Comienzan a prepararse y partieron por los palos. El Meloso en el primer lugar, en el segundo quedó, aquí partió todo. En el tercero Isidorf va pasando al primer lugar, segundo quedó El Meloso en el tercero, aquí partió todo. En el cuarto lugar Seven Friends, en el quinto Sarona, en el sexto Jacobita, en el séptimo Eden, la octava ubicación. ¿Para qué viene? Comienzan a girar la última curva en el noveno Clipperton, el último soplado tercero, ya están en tierra derecha, pero último soplado tercero, en el último los cinco cuerpos Pepe Jack, pasaron en 22 segundos, 30 centésimas a los 400 iniciales. Está Isidorf en el primer lugar con un cuerpo de ventaja sobre el ejemplar. Aquí partió todo en el tercer lugar por los palos El Meloso en el cuarto, Paquevina, en el quinto Sorana, en el sexto Eden, en el séptimo lugar se ubicó el favorito Clipperton, en el octavo Last Roman, noveno soplado tercero, en el décimo Jacobite, en el último Pepe Jack, penúltimo Last Roman, cuando queda los últimos 100 metros en la delantera está Sorona, en el segundo lugar para Kevina, tercero por fuera Clipperton, en el cuarto lugar se viene ubicando Last Roman, último metros, hay lucha por la primera ubicación, Sorona por fuera, Paquevina por dentro, dos casi iguales, cabeza a cabeza, estrecha la llegada, al parecer gana Sorona por fuera para Kevina, en el tercer lugar quedó La Roman en el cuarto Clipperton, el quinto Eden, en el sexto El Meloso, en el séptimo aquí partió todo, octavo lugar Jacobite, noveno, topísimo, décimo Seedorf, en el penúltimo lugar quedó soplado tercero, ante penúltimo soplado tercero, penúltima Seven Friends, en el último Pepe Jack. El cuarto a medio cuerpo, tiempo 56 segundos, 88 centímetros. Sobre el ejemplar, aquí partió todo, en el tercer lugar por los palos El Meloso, en el cuarto Paquevina, en el quinto Sorana, en el sexto Eden, en el séptimo lugar se ubicó el favorito Clipperton, en el octavo Last Roman, noveno soplado tercero, en el décimo Jacobite, en el último Pepe Jack, penúltimo Last Roman, cuando queda los últimos 100 metros, en la delantera está Sorona, en el segundo lugar para Kevina, tercero por fuera Clipperton, en el cuarto lugar se viene ubicando Last Roman, último metros, hay lucha por la primera ubicación, Sorona por fuera Paquevina, por dentro, dos casi iguales, cabeza a cabeza, estrecha la llegada, al parecer gana Sorona por fuera para Kevina, en el tercer lugar quedó La Roman, en el cuarto Clipperton, el quinto Eden, en el sexto El Meloso, en el séptimo aquí partió todo, octavo lugar Jacobite, noveno, topísimo, décimo Seedorf, en el penúltimo lugar quedó soplado tercero, ante penúltimo soplado tercero, penúltima Seven Friends, en el último Pepe Jack.